¡Buenos días familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo vlog y comenzamos, venga ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Por eso, entonces seguramente en ese vídeo me vais a ver con misma ropa que coinciden días, no pasa nada Voy a desayunar ahora Me he puesto un batido de plátano, piña y coco de estos que cojo de Carrefour que están muy buenos, de ingredientes están muy bien también La diferencia del que cojo que me gusta mucho también es que se le añade avena es plátano, plátano, coco y avena y piña creo no piña no, plátano, coco y avena y este es plátano, coco y piña y luego hay otro que hay, plátano no, no es plátano, es de piña y mango que también está muy bueno Bueno, voy a hacerme un bocadito como todos los días y nada, este vlog, como podéis ver en el título nos vamos a ir a Mérida este fin de semana nos íbamos a haber ido hace dos semanas pero como os comenté en el vlog anterior pues estuve con una infección de orina super fuerte que la verdad es que no había tenido infecciones pero es que esa lo pasé tan mal de verdad y entonces pues no pudimos ir y luego la semana siguiente que íbamos a ir ya nos habíamos perdido compromiso familiar del bautizo obviamente pero bueno quisimos ir la semana siguiente y con el tema de la medicación para la infección de orina me suelto muchísimo la tripa tanto que tenía que estar cada dos puertes o sea es que cuando me daba las ganas tenía que ir corriendo y pues no podía me iba a ir a casa de una familia para estar cada dos puertes en el baño obviamente además lo pasaba fatal con unos cólicos terribles ¿qué quieres? jamoncito ¿quieres? venga ¿tú también quieres jamoncito? venga tú por aquí tú por aquí venga la otra por ahí anda y eso entonces ya que estoy recuperada completamente el tema del estómago pues ahora sí vamos a ir este fin de semana la verdad que tengo muchas ganas de ir me encanta ir a mi vida porque siempre íbamos cuando cuando era más pequeñita y me trae muy buenos recuerdos ir a la casa de mi madre cuando lo de su infancia y vamos a estar allí con los familiares también no sé si vamos a ir solamente nosotros o si nos van a unir unos familiares más no lo sé pero mola y tenemos ganas de ir la verdad es que es muy bonito mi vida es precioso sobre todo el puente es que el puente el año pasado cuando fuimos me gustó tanto estaba tan bonito tan verde esos pájaros era precioso de verdad era precioso si queréis podéis ver el vídeo que lo tenemos por aquí por el canal y nada pues eso que nos vamos a ir en tres días y os grabaré un poquito aquí en casa y os venís con nosotros hemos pasado por el campo hemos cogido dos cepillos de estos así de no tirones para las niñas dos tacitas esta se la he cogido que le ha gustado mucho la manda de Fosona querido y yo me he cogido esta que me encanta y luego hemos cambiado los boles pequeñitos que teníamos por estos grandes que hemos cogido seis son enormes y vasos nuevos que es que nos hacían falta porque ahí tenemos uno y aquí tenemos algunos pero son pequeñitos y no son suficientes entonces hemos cogido de estos y esta esa ha sido nuestra comprita vamos a ver Let's forget about tomorrow Should I hide away forever Should I close my eyes and never again Hold you tight, call you mine Think about you every time I remember that it's over You never break, you never lie You never ever scared of the dark So why am I the one who cries I'm so afraid to be left behind Think about you a lot It's almost like I can't stop Can't stop, yeah Well, here we are, we are making the breakfast, right? We are making the toast It's 8am As you have seen, we have come to Mérida We have dormit, we have dormit, we have dormit We have dormit super well, right? We have dormit, but it's been very long There have been situations where I became ice We have warm, we have two of them Two or five Ryan I remember as soon 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 as possible And very well And it happens that I wake up many times so everyday Because I see how much light Yes, it seems like something like a silent hill todo oscuro nublado y tal pero con luz sí 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 y nada pues estamos de las tostadas para que se vaya levantando y eso un poquito más está haciendo así como tomas según me vaya acordando me coge de la cámara y vamos grabando pues aquí andamos haciendo un guisito voy a hacer magro un guisito de magro con verdurita somos seis para comer de esto porque mi madre no lo come y me encanta porque es cocina antigua de toda la vida pues eso me gusta es vetusta como ella con la que hemos quitado la puerta ahí la ventanita tan a gusto esto en la cocina de gas hombre de las mejores y luego os enseño cómo queda vaya a dos Hombre, habla como el ayuntamiento No sé, también Vamos a tenerlo de fina Yo tengo un trozo de pesantero Y falta uno de esos Y falta... Es más diferente Ya nos vamos ¿Qué tal se ha mirado? Pues nada, ya nos vamos Por aquí estamos todos Asoma Diana, que se te vea Diana Por ahí anda Diana, por ahí atrás Jules Mi madre, Amanda, Cara y yo Hemos venido aquí, como habéis visto Hemos estado a poquito tiempo Vinimos el viernes y nos vamos hoy domingo Y vamos a ir al cementerio A visitar a los familiares Y os lo voy a enseñar Porque el cementerio de Mérida es precioso Me encanta, es muy bonito Es muy romano, ¿verdad mamá? Sí Muy romano, muy bonito ¿Lo vais con...? ¿De matitas? ¿Eh? Sí, es verdad Y luego tienen ahí una colonia de gatos ¿Lo vais con nosotros? Quiero ser el hombre de tu vida Tener niños y estar en un altar Tu belleza, eso no se me olvida Ni tus besos y tus chistes al azar Quiero ser tu amor Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Contigo yo me siento en control Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Besándonos a la puesta del sol Me conoces súper, súper bien Tú me viste y te subiste al tren Todo vale contigo Hasta nuestros amigos se enamoran De la forma que nos ven De enamorados Somos dos Mami, te lo digo Tú eres mi abrigo Cuando baja el sol Tú eres mi abrigo Tú eres mi abrigo Tu amor Esa nubes que se vuelve en color Yo con tanto frío Tú me das calor Listo para vivir contigo Primaveras Por favor Bueno, ¿qué os ha parecido el cementerio? ¿A qué es bonito? La verdad que es precioso A mí me encanta Es el único cementerio de los que yo he ido Que me transmite paz No sé, me transmite como paz Estoy bien ahí Siempre he querido La verdad que es lo que me ha transmitido Y nada, os enseño una pequeña parte Solamente lo que es la parte así como de la entrada Porque es un cementerio muy grande Y os quise enseñar solamente esa parte Y me gusta pues por lo que os puse en lo escrito Son como... Algunos parecen como iglesias Otros parecen como castillos Otros parecen como casas Luego está ese que es así en forma de pirámide Y luego hay algunos que es que están súper currados La verdad que son muy bonitos Y bueno, pues ya que tienes que ir a visitar a un familiar Si vas a uno que es así No sé, es como diferente No es lo mismo ver la típica tumba Normal y corriente A verlo así como tipo casita No sé, se siente como diferente O por lo menos es la sensación que a mí me da Y nada, llegamos Hicimos bien poquito El mismo día de ahí nos dejamos la casa Súper, súper, súper recogida Y cuando llegamos ayer Y cuando llegamos ayer pues no tenemos nada más que deshacer las maletas Y ya está Lo que estáis escuchando es la gata Que la tengo en celo Y está por ahí Está por ahí muy 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 pesada Pues nada, no quería dejar este vídeo sin despedirlo Bueno, se me suele olvidar bastante despedir los vídeos Porque como voy grabando No grabo por ejemplo Yo cuando hago los vlogs más Es un día es un vídeo Y entonces pues ese mismo día Lo abro y lo cierro, ¿no? Pero cuando son vídeos normales De vlogs normales Que a lo mejor es A lo mejor no Que suele ser una semana conmigo Entonces voy grabando como pequeños De lo que me voy acordando Voy grabando las tomas, ¿no? Se me suele olvidar siempre despedirme Pero bueno, esta vez no lo quería hacer No hemos grabado mucho estando en Mérida Porque ha sido muy poquito tiempo Nos fuimos el viernes y volvimos el domingo El sábado estuvimos ahí en casa Y luego salimos a cenar Que es lo poquito que os he sacado Pero no hicimos gran cosa Entonces he grabado muy 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 poco Pero sí que tengo el vlog Que cuando fuimos el año pasado Que no sé si fueron como 4 o 5 días No me acuerdo cuántos días fueron Creo que 4 días fueron Nos fuimos un jueves Y volvimos un lunes O algo así, algo así fue Y ahí sí que tengo un poquito más de contenido Bueno, pues nada Despedimos este vlog Muchas gracias por vernos Y nos vemos en el siguiente Beso, chao Bye